Si tú lo quieres yo me quedaré, me quedaré con mi nena Si tú lo quieres yo me quedaré, me quedaré, me quedaré mi amor por ti Si tú lo quieres yo me quedaré, me quedaré con mi nena Mi cielo, es que no puedo viverte, yo no puedo, porque no quiero perderte, yo no quiero Mi cielo, es que no puedo viverte, yo no puedo, porque no quiero perderte, yo no quiero Y si no, es que no puedo olvidarte, no puedo Porque no quiero perderte, no quiero Y si no, es que no puedo olvidarte, no puedo Porque no quiero perderte, no quiero Me quedo en la boca con ti